como está mi gente de youtube de tiktok espero que estéis disfrutando ya se acerca por fin el fin de semana hoy es 6 de septiembre no ya pasamos septiembre a tomar por culo hoy es 6 de octubre y para con nuevos y estamos haciendo un free diario hasta el año que viene para tirar la prueba a la red bull obviamente no nos hemos vuelto locos sabemos que entrar es imposible obviamente sabemos que hay mucha gente con mucho nivel y el objetivo principal era que andaba bloqueado creativamente hablando e intentamos tirar la prueba este año pero obviamente no tenemos el nivel adecuado ni de lejos y para hacer el ridículo mejor no tirarlo así que dije y por qué no se me ocurre un reto de tirar muy free diario hasta el año que viene y aquí estamos haciendo el tonto el mongolo pero bueno tenemos algo en la cabeza queremos ver dónde estábamos cuando empezamos ver qué tal lo hacemos ahora que creo que ha habido un gran cambio y ver dónde estaremos cuando tenemos la prueba en febrero que creo que es cuando sale normalmente y bueno no nos vamos a enrollar más vamos a ya sabes que entre semana hacemos un formato más corto pero bueno hay a veces que nos sale mejor siendo tan corto así que vamos a ver qué tal nos sale hoy y si estamos con el isimodo y esto suena horrible vamos a improvisar y voy a hacerte accesible no es accesible sino destructible voy a hacerlo como si estuviera con un dirigible y te mando a la basura con residuos tóxicos voy a improvisar y esto es cronológico en los residuos siempre son tóxicos porque no puedes respirar y tienes enfermedades crónicos voy a hacerlo y que incrementa voy a ser el navegador que está en la tormenta quería hacer el capitán que se desmenura y es normal que a veces me trabe pero tiene una armadura tiene una coraza que siempre dura y vamos a demostrar quién tiene al final la ternura vamos a poner gas en el tubo de escape voy a tirar del freno de mano para hacer un buen derrape es normal que me raye y la boca te la tape para hacerlo como quiera sin la máscara al desnudo con la máscara como si fuera del zorro como la máscara de hierro cuando no lo voy a continuar pero dime cómo huele dime cómo vale pero estamos viejos ya la cia ya la ya la ya la ya la vamos a dejar un bolín no que algo flojete siempre estamos en los easy mode ya sabes cómo funciona nene mejor el hard mode que dice mejor el hard mode y yo no soy famoso y por eso hago freestyle horrorosos pero a menudo yo no soy un mocoso te mando el silencio para hacerlo como quiero la comedia para el mundo entero porque siempre es bueno tener una sonrisa por eso yo no soy de acero te mando de emergencia no cuál es la urgencia que querías decir la bandera cuál es la de tu país conmelo en los comentarios y así vamos a hacerlo el hechizo para poder destruirlo para comenzar a decir no para poder creer y destruir para poder aprender y seguir te mando hacia el espacio para poderme desnutrir no quiero ir al espacio me gustaría poder viajar y tomar agua con botas y que puedan hacer en las fábricas dime que puedes aprender yo aprendido a ser un hombre porque te pisan el tiempo que contagia siempre me da risa es el castigo cuando te ameniza y siempre es un sabor amargo cuando te dan paliza no no te dan paliza pero quiero ver quiero sorprender día 159 haciendo el reto ya y parece que vamos para atrás hoy esta semanita ha habido días que estamos bien hoy no estamos muy allá se nota el cansancio de la semana yo se nota el cansancio y voy a despertar más bien quiero dormir para mañana saber más quiero poder progresar y como el capitán siempre dice al marinero vamos a hacer con lo que te culmina cuál es el ojo que mira en tu retina vamos a despertar y para tenerse encima para poderlo hacer como nadie en la cortina y esto me pone demasiado contento algunos el freestyle les vuelve violento pero vamos a cambiar de cuento y mejor vamos a rapear durante todo el evento porque siempre tengo demasiada acción tengo mucha imaginación esta es mi habitación y por eso abro las puertas para dejar que el aro en on no voy a hacerlo cuando te gano voy a improvisar y tengo el tiempo en mis manos no por eso soy un espartano porque golpeo el pecho cuando no los complicamos y por eso soy demasiado ágil voy a apretar el botón para lanzarte el misil soy la torre no el alfil voy a dispararte todo para hacerlo como clientes nos gustan las terminaciones somos el rey de las terminaciones neni y este silencio de temáticas creo que censuraron el beat así que si lo censuran pasamos directamente si lo censuran pasamos economía voy a rapear no tengo ni un duro todos los días voy a progresar y dime qué pasaría si fuera un millonario no tendría que trabajar me encantaría poderme tarde despertar y tener que poder soñar con todo podría comprar un montón sin tener el oro y en la vida de la vida cuando yo me condecoró sería un millonario excéntrico tal vez tendría una misión y cuadros en la pared tal vez tendría un buen mural pondría un graffiti para que pueda despertar en el que pueda soñar y en el que puedas progresar en el que puedas pensar y lo puedas imaginar entonces si lo puedes imaginar puedes crearlo si no puedes pensar puedes soñarlo intenta alcanzarlo como en el techo vamos a improvisar y presentaría satisfecho de las cosas que he logrado y ser feliz en la vida mata el tiempo para dejarlo así ya o que pasaría si tú fueras millonario que harías todos los días un kickback vamos a ver este es el kickback y no estoy contento por eso quiero dar muchos eventos quiero cambiar este argumento y poder ser feliz el resto de mi cuento pero dime por qué no estudiaste claro que estudié y por eso al final lo programaste he sacado un grado superior y al final he acabado en almacén qué comparación qué opinas de los videojuegos que me hace estar bastante activo en los de los juegos he aprendido y he tenido amigos he conocido bastante gente fuera del objetivo y entonces la tecnología es buena claro que es buena te hace estar en la escena te hace complicarte y tener una corona pero a veces las redes sociales es tóxica no tan buena y sabes hablar otros idiomas bueno me defiendo en otros así que que me la coman puedo improvisar hasta en alemán al diclape ya puedes progresar te he cerrado la boca en otro idioma claro que no me gusta el reggaeton y por eso no lo escucho lo mando a tomar por culo y quiero sospechar el tiempo de la vida quiero procesar no lo acepto no quiero escuchar me jode los oídos y quiero comenzar a sangrar para poderme despertar al reggaeton fadda shit man no me gusta ni siquiera para perrear no 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 yo yo qué opinas de reggaeton qué opinas de reggaeton opino que es demasiado vacío sólo le escuchan la música a esos críos que sólo quieren follar y tener algo contigo pero no no te respetan habilidades son concretas yo no digo que esté muerta porque hay canciones buenas quizás sea cierta pero yo no lo escucho prefiero escuchar mi rap habilidades para poder comenzar y poderlo escuchar y tener que comenzar me encanta escuchar porque puedo sentirme bien por dentro habilidades cuando me concentro y siento que esto es las canciones bien hechas confean con la derecha el tiempo de la vida con el hacha de guerras me tiro un eructo perdón para hacerlo me tiro un eructo perdón por intentar comprenderlo ya no sé no me gusta te vi pero esto suena tan horrible es una voz artificial que no pueda dirigir vamos a complicar y esto se hace intentamos jugar no sale mal a largo de aquí cambiamos el registro de las voces habilidades dime quién te trasé mi nombre es becor si no jose pero dime a quiénes les desconocen quiero progresar habilidades para atormentar quiero escucharte una vez más para poder soñar y poder regresar en fantasía y dime cómo quieren ver quiero contagiar y ser quiero habilidades y ver quiero despertar y crear quiero sonar y no vencer dicen que es la última y llega a ser quiero tomarme un postre en la libera también fantasía y conocer yo yo quiero despertar y conocer el mundo me gustaría decir que estoy confundido y no lo creo a veces pienso que no lo sé quiero comenzar y pensar en qué creer quiero despertar y jugar con lo que sé quiero membrar y nombrar todo lo que borré del disco duro el tiempo que contagia es una emergencia para poderlo hacer quedan 39 y te voy a sorprender yo no digo nada pero quiere desaparecer como por arte de magia dime cuál es tu situación en la esencia de lo que transmite yo transmito el odio y el troleo transmito el hater en lo que creo pero es un hater que le gusta la gente porque le hace estar divertida y ser constante me gusta ser hater pero con educación quiero ser un hater y decir que tú tienes la razón pero entonces en que creamos entonces en que creemos en que despertamos y yo no digo nada pero me la suda el becor siempre al final alargar te ayuda y despertarlo como sea para poder burlar y dime cómo quieren escucharte vamos a dejarlo aquí y nos vemos mañana sábado sábado sábavete portaros bien nos darán por el culete chao